Bien señores, ofertándole a la gente para que sepan todo lo que se está vendiendo y todas las cosas buenas. Nos encontramos ahora en la Casa Marte con una gran variedad de artículos para el hogar, la belleza. Y a usted que le gustan las cosas buenas, le vamos a decir todo lo que hay aquí, que todo lo que ustedes están viendo está en especial en Casa Marte, aquí en Jarabacoa y en La Vega. Vamos a ver si Marilu, que es la vendedora número uno estelar de aquí, nos dice todo lo que tenemos en especial para ustedes que están en su casa ahora escuchándonos. Bueno, Marilu, dime, ¿cómo están los muebles? ¿Cómo está el juego de comedor, etcétera? Y todos estos adornos que tiene Casa Marte. Dime, Marilu, los aire acondicionados, ¿cómo están? Implícame entonces. Sí, tenemos una gran variedad de aires acondicionados. Tenemos la línea Premium, que somos representante exclusivo de la línea. Tenemos desde 12.000 BTU, 18.000, 24.000 BTU. Es un aire con muy buena calidad. Ya eficiencia 13. Es un aire que en la mayoría ya son eficiencia 6. Eso le garantiza a usted que va a tener un menor consumo de energía. Y además, una muy bonita presentación y excelente calidad. El compresor que usa ese aire es japonés. Ok. O sea, que ya saben. ¿Y la instalación es gratis? Es instalación gratis, garantía de un año. ¿De un año? Garantía de un año. Exacto. ¿Y los precios, me dijiste que no te escuché bien? Tenemos un precio desde 16.900 pesos en adelante, incluyendo la instalación. Exacto. ¿Qué más tenemos de especiales aquí? Tenemos la línea completa de BBQ, ya para el verano, todo completo. El BBQ es... Las estufas, que estoy viendo muchas estufas, Marilu. Tenemos todas las marcas en estufa, a muy buenos precios y de muy buena calidad. Además, con excelente garantía. Ok. Los BBQ que tú me estabas hablando, Marilu. Dime, cuéntame, ¿cómo son? Esos BBQ los tenemos de todo precio. Ok. Como pueden ver, es en acero inoxidable, completo. Eso incluye también el cilindro de gas. Ok. Marilu, dime, ¿hasta qué hora están abiertos? La hora de trabajo y todo eso. Estamos abiertos todo el día y hasta la hora que el cliente quiera. ¿El financiamiento que hay para los clientes? ¿Cómo es? De todo eso tenemos financiamiento disponible y una muy buena facilidad de pago, aún sin financiamiento. Sin financiamiento. ¿Dónde estamos ubicados, Marilu, para que invite a la gente a que pasen por aquí? Estamos ubicados en la calle Marionelson Galán, esquina Sánchez, número 13. Bien, muchísimas gracias, Marilu. Y lo invitamos a todos para que pasen por Casa Marte. Aquí, en Jarabacoa y también en La Vega, no hay como Casa Marte.